¡Madre mía! Sí, sí, tú no es fruta, caballito, tú no es fruta, no tenemos fruta. No, no, no. A ver, a ver, a ver, ¿por qué tanta prisa, eh? ¿Tiniebla? ¿Por qué tanta prisa? Yo ya he dicho que prisa no hay. Nada, que tiene prisa por llegar al estallo, mi cab. Nada, que tiene prisa por llegar al estallo, mi cab. Pues ya estamos por aquí. Uy, uy, uy. Todo bien. Todo bien, a ver si cabe la cuadra. Yo te mantengo en la posta. Espérate, espérate, espérate. Espérate. Yo te ayudo. Bueno, perdón. No cabe, no cabe, no cabe, no cabe. 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 Míralo ahí, tan... 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 tan tierno. Vamos a ver si pegamos un... ¿Qué pasa? Vamos a ver si pegamos ojo. Ha sido un garreal, ¿no? Sí, ¿verdad? No, la verdad es que sí. Oye, me da curiosidad comprobar... ¿Cuánto cuesta el alquiler en el hotel? No sé, ¿cómo será? Vamos, a ver, supongo que... Vaya lucecita. Pues... 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 son... 150. Y ya estaba por culo, eh. Y ya... No, no, o sea... No, no, no... Pero tú me entiendes, en plan... La... la habitación... Pa... pa... Tu habitación... ¿Me entiendes? Ah... Sí... Ya... Pues... 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 Pues sale bastante bien, eh. Y tener un sitio para dormir. Pues... 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 La verdad... Mañana ya tocará vender... 20 KB. No te preocupes. O te vas a reír. Uh... Vamos a pedir un favor al de la taberna. A ver, a ver, a ver... Yo tengo... Treinta y pico... Rolares. Vamos a pedir un favor al de la taberna. De aquí a ver. Opa. Puedo tomar por alguno. Ya está, ¿sabes? De colado. Sí, pregunta. No estamos aquí. Y ya está. Nos escapamos por la ventana. Creo que aquí se podemos. Sí, es bastante amplia. Uh-huh. Ay... Ay... Pues ya te digo. Ha sido un día de locos. ¿Es un cagadero? Sí. Vale. Sí. 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 Yo creo que voy a tardar muy poco en que haya rendido. Anda ya tú, vete a dormir, que se nota que estás, que te vas a caer aquí en el suelo. Vámonos de lo que te apreces. Uy, vos. No, sí, literalmente. Yo ya te dije que literalmente. Oye, pues eres más comadero, lo que parece. Vale, en serio. Te quiero. Yo también te quiero, pero te vas a hacerlo en la espalda. Sí, ¿verdad? No me lo pese. ¡No! Está bien. No lo pese a la espalda. No lo pese a la espalda. ¡No, no lo pese a la espalda! ¡Para ver! Ah, 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 bueno. Venga. Es tuve de más pero que parece. Sí, de hecho, yo estoy bastante cómodo de decir verdad. Pues Ana, me tomo así, por las patas entre medias de los sesos. Buenas noches, Ana. Buenas noches. Me tomo así. Con este maravilloso sonido nos despedimos. Chao, chao.